En este ejercicio queremos hallar el área de este cuadrilátero, pero utilizando en este caso diferencias de áreas. Este ejercicio ya está en nuestra página, pero está en la forma área de un cuadrilátero por matrices, el mismo ejercicio, pero queríamos utilizarlo viéndolo de otra forma, repito, viéndolo por diferencia de áreas. Para esto, bueno, hemos representado nuestro cuadrilátero con los cuatro vértices que nos van, M, N, P y Q, y lo que vamos a hacer es tratar de cerrar esta forma para llevarlo a un rectángulo, o sea, tenemos el cuadrilátero representado y vamos entonces a determinar un rectángulo que comprenda todos los vértices de este triángulo que está indicado. Vamos a representar aquí rápidamente, vamos a pasar por los puntos, aquí M y N, M y N, aquí habría un punto, un extremo, entre Q y M, aquí hay otro extremo, entre P y Q, aquí hay otro extremo, y entre N y P, aquí estaría el otro extremo, o sea, de los cuatro vértices que vamos a representar uniendo perpendicularmente con los ejes X y E los vértices de nuestro cuadrilátero. Vamos a representarlo aquí, cerrando nuestro rectángulo, que comprendería todos los vértices exteriores, y quedaría entonces nuestro cuadrilátero interior a este rectángulo. Ustedes ven, quedaría en esta posición, vamos a terminarlo, descubrirlo, por aquí, ok. Bien, ya tenemos enmarcado nuestro cuadrilátero dentro de un rectángulo, que pasa por el 3, por el 3 en X, el 3 en Y, el menos 2 en X y el menos 3 en Y. Bien, vamos a ver. Bueno, el área que queremos hallar, es un área que es parte de este cuadrilátero con este rectángulo, pero como ustedes ven, hay cuatro triángulos que quedan en los bordes, que están en blanco, quiere decir, el área que yo quiero hallar, sería entonces el área de nuestro rectángulo, si le restamos el área de los cuatro triángulos que aparecen en los bordes. Como hemos trazado un rectángulo, entonces estos cuatro triángulos que aparecen en los bordes del rectángulo, son triángulos rectángulos, los que están en blanco. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a llamarlo aquí, para buscar el área uno, este triángulo, de este triángulo, llamarlo área dos, de este triángulo, llamarlo área tres, y aquí el área cuatro, para este triángulo que está indicado aquí. Bueno, ¿cómo podemos hallar el área de cada uno de estos triángulos? Bueno, recuerden que el área de un triángulo, el área de un triángulo cualquiera, sería su base por su altura sobre dos. La fórmula conocemos del área de un triángulo. Como estos triángulos, precisamente, son triángulos rectángulos, porque están considerados en los extremos de un rectángulo, entonces podemos considerar que uno de los lados de este triángulo puede ser la base, y la otra puede ser la altura. O sea, base y altura. ¿Qué distancia existe de aquí a aquí? Bueno, aquí tenemos el uno, hasta el tres, que sí que está a medida, serían dos. Y aquí tendríamos en los dos, serían de aquí a aquí, que es la medida de este lado, serían dos unidades. Por lo tanto, el triángulo uno, vamos a verlo, área del primer triángulo, que sería base por altura sobre dos, nos quedaría de la siguiente forma. Considerando la base, que serían dos unidades, y la altura serían dos unidades. Serían dos por la base, dos por la altura sobre dos, simplificamos, y la primera área le daría dos unidades cuadradas. Recuerden que estamos hablando de área, por lo tanto, hablamos de unidades cuadradas. El primer triángulo, que esté en blanco, al cual tenemos que restárselo al rectángulo exterior, este triángulo que esté aquí en blanco, tendría dos unidades cuadradas de superficie. El segundo, vamos a verlo aquí, a sus dos, tendría por aquí, esta medida, para un lado, perpendicular con este, serían bases de altura, de aquí a aquí, sería de cero a tres, serían tres unidades, y de aquí a aquí, tendríamos de cero a tres, también tres unidades, y tendrían tres unidades de base, y tres alturas. Entonces, base, que es tres, por la altura que es tres, sobre dos, y esto me daría nueve, sobre dos, y al dividirlo, obtendríamos 4.5 unidades cuadradas. Sería el área de nuestro segundo triángulo, que vamos a restárselo después, con esa suma, a nuestro cuadrátano. El número tres, tendría un lado, en esta idea, y esta que está aquí. de aquí, aquí, sería del cero a menos tres, tendríamos tres unidades. Y de aquí, aquí, tendríamos de uno a tres, por lo tanto, tendríamos dos unidades. Tendrían dos de base, y tres de altura. O sea, el área del tercer triángulo, sería base por altura, repetimos, la base sería del uno al tres, de aquí a aquí, serían dos unidades, y la altura serían tres unidades. Serían dos bases, por altura, sobre dos, simplifico, y obtendría, que el área del tercer triángulo, serían tres unidades cuadradas. Vamos a buscar entonces, el último triángulo, para después sumar los cuatro, y restárselo entonces, al área de nuestro rectángulo. Para el cuatro, tendríamos por aquí, este triángulo, tendría, esta medida, esta base sería de aquí a aquí, mirenla aquí, sería la base, esta base sería del uno, al menos dos, serían tres unidades, y del tres al uno, hasta aquí, por lo tanto, este lado, tendría unidad cuatro. Fíjense bien, que iría de aquí a aquí, la medida, de menos tres hasta uno, y la medida serían cuatro unidades de longitud. y aquí tendríamos, desde el menos dos, hasta el uno, y serían tres unidades, por lo tanto, tendríamos base, tres, para el área, del cuarto triángulo, base tres, y altura cuatro, base por altura, sobre dos, nuestra área, nos haría, simplificando, o multiplicando, tres por cuatro, doce, entre dos, me daría seis unidades cuadradas, sería, el área, de nuestro, cuarto triángulo, que vamos a restárselo después, al área total. Bien, tenemos ya calculados, los cuatro triángulos, o sea, el área, de los cuatro triángulos, este área. Vamos entonces, a sumar, esos cuatro áreas, sumando, o sea, la suma, de esas áreas, de esos triángulos, me daría, el área uno, más el área dos, más el área tres, más el área cuatro. Repito, es la suma, de las áreas, de los cuatro triángulos, que aparecen indicados ahí. Área uno, eran dos unidades cuadradas, el área dos, son cuatro, punto cinco, unidades cuadradas, el área tres, nos dio, tres unidades cuadradas, y el área cuatro, me dio, seis unidades cuadradas. Vamos a escribir ahora, todo esto, con unidades cuadradas, ya que estamos hablando, de áreas. Estos triángulos, serían, dos, más cuatro, cinco, más tres, más seis, nueve, once, esto me daría, quince, punto cinco, unidades cuadradas. Esta sería, la suma, de las cuatro áreas, de nuestros cuatro, triángulos, exteriores, uno, dos, tres, y cuatro. Entonces, ¿cómo hagamos el área, de este cuadrato, al cual queremos representar? Si yo, hay el área, del rectángulo exterior, y a esa área, del rectángulo exterior, el resto, el área, de la suma, de los cuatro triángulos, me daría entonces, por diferencia, el área deseada, que es el área, de nuestro, cuadrato, que aparece representado aquí, dibujado en azul. Entonces, el área, escribo aquí, el área, de nuestro rectángulo exterior, sería, largo, por ancho, largo, por ancho, ya como rectángulo, nos quedaría, de la siguiente forma, ¿cuánto mide, cuánto mide, el largo, de nuestro rectángulo, de menos dos, hasta tres, de aquí a aquí, habrían cinco unidades, y de aquí, vamos a irlo aquí, y de aquí a aquí, esta medida, de rectángulo, sería, de menos tres, hasta tres, serían seis, unidades, quiere decir, tendría cinco unidades de base, o de largo, y seis, unidades de largo, entonces, serían, cinco, unidades, por seis, esto me haría, área, de nuestro rectángulo, igual, a treinta, unidades, cuadrado, aquí tendríamos, el área, de toda la región completa, que sería, el rectángulo, conclusión, el área rectángulo, es treinta, unidades cuadrada, la suma, de los cuatro triángulos, que forman los, los vértices, en este caso, con los extremos, esa suma, me dio 15.5, si yo a treinta, que el área, de este rectángulo, el resto, la suma, de los cuatro triángulos, me daría, el área interior, por lo tanto, puedo plantear, como respuesta, que el área, de nuestro cuadrilátero, va a ser igual, a el área, del rectángulo, menos, la suma, de las cuatro áreas, de los triángulos, que hemos indicado aquí, nos quedaría, por lo tanto, treinta, unidades cuadradas, menos, la suma nos dio, 15.5, unidades cuadradas, y entonces, me daría, que el área, de nuestro cuadrilátero, me va a dar, catorce, unidades cuadradas, sería la respuesta, de nuestro ejercicio, hallando el área, de ese cuadrilátero, por diferencia, de áreas, al área rectángulo, restar, la suma, de las cuatro, áreas, de los triángulos interiores, pueden ver, para que coincida, con la respuesta, el vídeo, que aparece, donde, el área, de un cuadrilátero, por matrices, que está, realizado, y ven que, en este caso, el área, de ese cuadrilátero, coincide, con 14.5, un cuadrilátero, Gracias.